Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control con el 20. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de la lotería se puede consultar en www.record.com. Número 6, primera balota. Número 8, segunda balota. Número 3, tercera balota. Y el número 5 en la cuarta balota. Número 6, 8, 3, 5. 68, 35 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.